Yo no le dije nada Me dijo vete a bañar También me dijo otra cosa Que ya verá, ya verá señor juez Yo no le dije nada Yo no le dije nada Yo no le dije nada señor juez No le dije nada Solo le dije ratera Y ella me dijo ladrón Yo le dije chancletera Y ella me dijo ratón señor juez Yo no le dije nada Yo no le dije nada Yo no le dije nada señor juez No le dije nada Le dije que no servía Que no me buscara más Que ya yo no lo quería Y que me dejara en paz señor juez Yo no le dije nada Yo no le dije nada Yo no le dije nada señor juez No le dije nada Ella es una mentirosa Que hablando más por hablar Y yo la invito a mi esposa Que venga pronto a bailar señor juez Yo no le dije nada 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 señor juez No le dije nada Yo quiero que lo castiguen Y a mi también señor juez Para resolver adentro Volver los dos es privón señor juez Yo no le dije nada Yo no le dije nada Yo no le dije nada Señor juez Sí me dijo No le dije nada Hola señor juez Vamos a bailar una lumba Orden en la sala Déjese de corta Vamos a bailar Voy a bailar Ahora Hasta 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 Sube Bájalo Yo no le dije nada Yo no le dije nada Yo no le dije nada Señor juez No le dije nada Yo quiero que lo castiguen Y a mi también señor juez Para resolver adentro ¿Qué cosa? Volver los dos es privón señor juez Yo no le dije nada Yo no le dije nada Yo no le dije nada Señor juez ¿Qué fue lo que le dijo muchacho? No le dijo nada